Hola amigos de YouTube aquí trayéndoles esta noticia y es que después de 13 años, en noviembre pasado la cantante Britney Spears finalmente se liberó del férreo régimen de tutelaje judicial a cargo de su padre James Spears. Y hace poco Jamie Lynn pues dio unas tremendas declaraciones de Britney y ella pero dijo que amaba a su hermana, pero como suele ocurrir en este tipo de conflictos familiares, algunos se van de un lado y otros del otro lado. Y esto ha generado una guerra de declaraciones entre ellas dos y sobre todo los seguidores de Britney Spears pues acusan a la hermana de sacar lucro de este libro que se llama Cosas que debería de haber dicho. Y es que en este libro habla de que la cantante la encerró en una habitación amenazándola con un cuchillo, a lo que Britney no se quedó callada y en su cuenta de Twitter le contestó Jamie Lynn, te felicito nena, lograste desbloquear otro nivel de bajeza, nunca estuve cerca de ti con un cuchillo ni tampoco se me hubiera ocurrido hacer algo así, por favor para con estas locas mentiras para los libros de Hollywood, ahora y solo ahora sé que solo una basura podría decir cosas similares sobre mí. Estoy muy confundida al verte en ese lugar porque honestamente no tiene nada que ver con quien creía que eras. Felicitaciones por hacerle conocer a tu hermana mayor el concepto de caer cada vez más bajo porque esta vez te lo ganaste bebé. Después la cantante regresó a su cuenta para bajarle el tono a su discusión y dijo Jamie Lynn no creo que tu libro sea solo sobre mí. Dije algunas cosas hirientes porque obviamente me lastima lo que estás diciendo sobre mí. Cuando dije que solo una basura podría decir algo semejante sobre alguien, podría jurar que pensé, pero tú no eres así. Pero no tiene ningún sentido para mí todo lo que estás diciendo. Sé que trabajaste duro por tu vida y lo que lograste es increíble, pero creo que vas a estar de acuerdo conmigo. En el hecho de que nuestra familia nunca fue ni remotamente tan dura contigo como lo fue conmigo. Lo que papá me hizo es algo que ni siquiera se le hace a los criminales. Así que cuando tú te sientas y actúas completamente distante con lo que me ha sucedido, me resulta honestamente insensato. ¿Conoces a alguien que haya trabajado tan duro como yo lo hice? Dice, dediqué muchas horas durante estos 13 años solo para que me envíe lejos durante 4 meses sin ningún motivo. Y no contaré siquiera lo que me hicieron en ese lugar. Les tomó años darme una taza de café. Gente que ha matado a otros y está en la cárcel o sentenciados a muerte pueden tener tanto café como quieran. Así que, ¿por qué carajo mi propia familia me escondía el café? Dice, ustedes me trataron como si yo fuera nada y eso no es ni siquiera la mitad de todo lo que pasó. Estoy honestamente shockeada. Papá ni siquiera está en la cárcel. Vamos, se supone que íbamos a apoyarnos mutuamente. Pero lo que estás diciendo realmente me confunde. Lo único que sé es que te amo incondicionalmente. Así que sigue adelante y di lo que quieras. Es tan vulgar que una familia se pelee públicamente de este modo. Dices que me amas, aunque tu lealtad continúa con la gente que más me lastimo. Creo que lo que más me entristece es que cuando todo esto sucedió y yo te llamé desde ese lugar, te tomaste días en responder. Nunca pude hablar contigo. Podrías haberme enviado un texto días después. Yo estaba tan asustada. Te necesitaba, mi familia, mi sangre necesitaba tu apoyo más que otra cosa. Dije algo en Instagram y tú y Brian aparecieron en mi casa por un posteo de Instagram. Eso es lo que me da más tristeza porque yo te necesitaba mucho antes y el hecho de que ustedes aparecieran riéndose en mi portón, en lugar de haber estado junto a mí mucho tiempo antes, me pone triste. Ya no me importa. Di lo que quieras. Solo ten en cuenta que conozco tu corazón más que nadie. Te mereces tener una hermosa vida. Al final eres otra familia rota por la ambición del dinero. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal.